¡Aquiel día, sin ningún motivo! Decidí salir a correr un poco. Corría hasta el final del camino. Y cuando llegué allí, pensé que podía correr hasta el final del pueblo. El presidente Carter, exasso por el calor, cayó en los brazos de los agentes de seguridad. Y cuando llegué allí, pensé, podría cruzar todo el condado de Greenbow. Y luego pensé, ya que he llegado hasta aquí, también podría cruzar el gran estado de Alabama. Y eso hice, cruzar todo el estado de Alabama. Y sin ningún motivo seguí corriendo. Y llegué hasta el océano. Y cuando llegué allí, pensé, ya que he llegado hasta aquí, podía dar la vuelta y seguir corriendo. Y cuando llegué hasta otro océano, pensé, ya que he llegado hasta aquí, podía volver a dar la vuelta y seguir corriendo. Cuando me cansaba, dormía. Cuando tenía hambre, comía. Cuando tenía que ir, ya sabe, iba. Así que solo corría. Sí. ¡Gracias! Pensaba mucho en mamá y en Pumba y en el teniente Dan, pero sobre todo, pensaba en Jen. Pensaba mucho en ella. Durante más de dos años, un hombre llamado Forrest Gump, un jardinero de Greenbow, Alabama, ha corrido por toda América parando solamente para dormir. Charles Cooper les informa sobre el caso. Por cuarta vez en su viaje a través de América, Forrest Gump, el jardinero de Greenbow, Alabama, está a punto de cruzar de nuevo el río Mississippi. ¡Santo Ciego! Oiga, ¿por qué corre? ¿Por qué corre? ¿Lo está haciendo por la paz mundial? ¿Por la gente sin hogar? ¿Lo hace por los derechos de la mujer? ¿Por el medio ambiente? ¿Por los animales? ¿Por las armas nucleares? No podían creer que alguien pudiera correr tanto sin ningún motivo especial. ¿Por qué lo está haciendo? Tenía ganas de correr. Tenía ganas de correr. Es usted. No puedo creer que sea usted. Bueno, pero por algún motivo, para la gente, sí que tenía sentido. Fue como si algo sonara en mi cabeza. Me dije, este hombre sabe lo que hace. Es alguien que entiende bien la vida, que conoce la respuesta. Le seguiré donde sea, señor Gump. Así que tuve compañía. Y después de eso, tuve más compañía. Y después me siguió todavía más gente. Alguien dijo que esto que yo hacía, daba esperanzas a la gente. No. No, ya no sé nada sobre eso, pero... Algunas de estas personas me pedían que les ayudara. ¡Eh, oye! Escucha, quizá puedas ayudarme. Hago pegatinas para coches. Y trato de encontrar un buen eslogan. Y como tú has sido una gran inspiración para toda esta gente, quizá puedas ayudarme a dar el salto a... ¡Wow! Tío, acabas de pisar un montón de mierda de perro. A veces pasa. ¿Qué, la mierda? A veces. Años después, supe que aquel tipo había hecho una pegatina con un eslogan y había ganado mucho dinero con ella. Otra vez, yo iba corriendo y un hombre que se había arruinado en el negocio de las camisetas, quería poner mi cara en una de ellas, pero no sabía dibujar. Y no llevaba cámara. Tenga, use esta. Da igual, a nadie le gusta el color. ¡Sonría, por favor! Años después, me enteré de que a aquel hombre se le ocurrió una idea para una camiseta. Y ganó una fortuna con eso. En fin, como le he dicho, tenía mucha compañía. Mamá siempre decía que tienes que dejar atrás el pasado antes de seguir adelante. Creo que fue por eso que corrí tanto. Había corrido tres años, dos meses, catorce días y dieciséis horas. Silencio, silencio. Va a decir algo. Estoy muy cansado. Creo que iré a mi casa. Y ahora, ¿qué hacemos nosotros? Y así, sin más, mis días de correr terminaron. Y me fui a casa, a Alabama.